Gracias por seguir en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. El próximo sábado se realizará una campaña para recolectar fondos a beneficio del niño Brian, que necesita un exoesqueleto para poder caminar. Luz Estela Buitrago, madre de Brian, sigue en su tarea incansable por mejorar la calidad de vida de su hijo de 13 años, quien a su corta edad se ha convertido en un luchador de la vida, apoyado por su progenitora que va de un lado para otro tocando puertas. Bueno, estos recursos que yo estoy recaudando en estos momentos es para viajar hasta la ciudad de Medellín, a que le tomen las medidas y comprarle un exoesqueleto. Esto le permitirá a él caminar y tener una mejor digestión, porque va a estar de pie, su estómago va a tener más digestión y va a ser una terapia para él y él va a sentir que está caminando, así sea con la órtesis. ¿Qué costa tiene ese exoesqueleto? Ese exoesqueleto cuesta entre 2 y 16 millones de pesos, pero lo primordial es primero viajar hasta Medellín, consultar y mirar cuál es el aparato adecuado para él, porque es según el diagnóstico. Entonces, pues yo había iniciado la campaña, pero pues ayer una señora me donó los tiquetes de avión, ya tengo los tiquetes, seguimos recolectando los fondos para lo que es los transportes terrestres, la alimentación y para seguir guardando para poder comprarle los exoesqueletos. El próximo sábado realizará un gran bazar con diferentes actividades para recaudar fondos. Donde venderemos ropa de segunda en buen estado, postres, empanadas, bombones de chocolate, estaremos vendiendo las manillas de la campaña de Brian y las manillas que Brian elabora en cauchitos. Esta valerosa mujer ha contado con el apoyo de otra madre luchadora, Luzneidy Tellez, madre de Ivana. Luzneidy se ha unido 100% conmigo, ella quiere que Brian también salga adelante, que mejore su calidad de vida, para esto ella decidió donarme toda la ropa que le habían dado para que ella vendiera para su campaña, para que la pudiéramos vender y recolectar fondos para la campaña de Brian. Quienes deseen colaborar con Brian pueden consignar a la cuenta que su mamá, Luz Estela Huitrago, ha destinado para tal fin. Me pueden consignar a la cuenta de ahorros de Bancolombia 874-000-20408, cuenta de ahorros. O si quieren me llaman directamente y al 318-215-7354 yo voy hasta la casa y recojo la donación. O si alguna persona me dice tráigame una alcancía, yo le recojo en una alcancía, también le podemos llevar una alcancía. Una campaña por Brian que espera contar con el apoyo de todos los tulueños.